Hola, me llamo Samantha Sandhaus, tengo 16 años y ahora hace cuatro semanas que vivo en España para aprender más sobre la cultura y el lenguaje en España. La mejor parte de este viaje para mí era la gente que conocí durante mi viaje. A la gente local, mis amigos que conocí durante clase y fuera de clase. A mi familia, anfitriona, todo el mundo aquí era tan amable y me ayudó tanto. Y para hablar es bien para comprender español y para mejorar mi experiencia en España. No estoy lista para regresar a los Estados Unidos y necesitar dejar a mis amigos y esta ciudad tan hermosa. Me olvidaré muchas cositas de España, pero para siempre voy a estar agradecida para mi viaje. ¡Gracias Madrid!